¿Qué es la Habrada? Si contamos de los grandes municipios que superan los 150.000 habitantes en el ámbito de la Comunidad de Madrid, somos los primeros con la deuda financiera más baja. En segundo lugar, también destacar que a lo largo del 2013 se ha conseguido inclusive reducir en cerca de un 8,14% la deuda financiera, siendo, junto con algunos otros municipios de Madrid, los únicos que hemos conseguido bajar esta deuda. No tuvimos necesidad de acogernos ni a ningún plan de ajuste ni a ningún plan de pago a proveedores. Creo que eso viene a avalar en gran medida las políticas que estamos realizando desde hace ya algunos años en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, que es el control y la disminución de la deuda financiera. Dos, que nuestros proveedores cobren puntualmente, en este caso, los servicios que prestan al Ayuntamiento. Y tres, que con esta economía saneada nos está permitiendo hacer a lo largo de esta legislatura y parte de la anterior, un plan de agenda social, la más importante de los municipios de Madrid, de la Comunidad de Madrid, y de las más importantes del conjunto de los municipios españoles, dado esa situación económico-financiera que tiene el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Y no cabe la menor duda que nos sentimos, en este caso, satisfechos de que las políticas que venimos diseñando ya hace algún tiempo en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, den su resultado y que se ha destacado en muchos momentos por parte del propio Ministerio de Hacienda. Esa economía saneada nos ha permitido y nos permite, durante el año 2013, hacer un plan importante de inversiones en la ciudad, en torno a 16 millones de euros, de los cuales, de gran parte, cerca del 80% de esas inversiones, vienen con ahorro producido de cara al presupuesto 2014 y, en segundo lugar, a través de los superávit que hemos dado. Y, además, la estrategia diseñada es que, a finales del 2014, cuando liquidemos el presupuesto del 2014, nuevamente habremos bajado lo que es la deuda financiera. Por lo tanto, la estrategia no solamente es en un plan en estos años, sino que va a tener una continuidad en el tiempo, puesto que hemos dedicado otras acciones a lo que es la inversión pública, con el fin de mejorar las condiciones de empleo y mejorar lo que es la economía de la ciudad. ¡Gracias!